Música Actúa nace en el año 2007, es un proyecto que fundamentalmente tiene como objetivo la mejora de valores de nuestros niños, el desarrollo personal y social, la integración y la mejora de la escolarización. La Fundación Athletic, el proyecto que tenemos en conjunto es un proyecto deportivo social que pretende poner al alcance de la mano de todos estos niños la actividad de fútbol. Creo que el deporte es una de las herramientas fundamentales para conseguir los objetivos que nos hemos planteado. La competición escolar y los partidos es un aliciente para la hora de portarse bien, de saber que tienen que cumplir unas normas y eso, aunque ellos no se den cuenta, pues les hace adquirir unos hábitos y unos valores que para el día de mañana son esenciales. Música Yo creo que el apoyo que la Fundación Bacúa recibe de la Fundación Athletic es básica. Contamos con instalaciones para hacer los entrenamientos, contamos con el transporte público subvencionado también por ellos y por supuesto, pues nos equipan perfectamente, de los pies a la cabeza. Además de los profesionales del atlético, que son los entrenadores que son ya de mucho nivel, que vienen aquí con toda la humildad. Yo creo que es una manera de acercarles a los niños, a sus ídolos, a jugadores del atleti. Lo primero para que vean que somos personas normales, que no tengan esa imagen de la tele nuestra y luego para transmitirles nuestras vivencias, que ellos puedan aprender muchas cosas. Música Nosotros es una gozada, vienes aquí, hablas con chavales jóvenes que son del atleti de toda la vida. Para ellos somos ídolos, somos gente que nos adoran, nos preguntan cosas que son interesantes y la verdad que el sentimiento de ese atleti se vive desde muy pequeño. Yo estoy encantado, no es la primera vez que lo hago y para mí es una maravilla. Música Una de las partes fundamentales de la atención a los niños en urgencias es darles un entorno en el que los niños no se sientan asustados. La colaboración con el atleti nos ha permitido personalizar lo que son todos los espacios de servicio de urgencias de pediatría, sobre todo en aquellos espacios donde más intervenciones se hacen en los niños que puedan causar temor. Música Recompensarles, pues con algún distintivo, medallas y diplomas. Música Gure idea, eta atleti garen idea da, Kirol eskuntza mundu horretan lan egitea. Lehenengo urtean, han egin genuen lan egitea izan zen batez ere, ba, entrenamenduak. Kirola ikusi jolaz ikuspegitik eta baita ere ezkuntza ikuspegitik. Música Música